para la gente que no lo sepa porque yo creo que la ls empezó a escuchar a nivel mediático con el ice bucket challenge que si no me equivoco era paralela pero quedó va a ser un reto 2014 o así más o menos que no en realidad como hay vamos a hacer esto no al final la gente hacía el reto pero muchas veces sin saber el porqué al inicio sí pero ahí se empieza a escuchar bastante no es verdad que ya es una enfermedad que creo que en eeuu se conoce como enfermedad lugeric porque era un jugador de béisbol que la tuvo y tal sí pero no era muy mediática entonces para la gente que no sepa qué es la ella exactamente pues la ella es una enfermedad neurodegenerativa como lo es el alzheimer como es el parkinson pero que en nuestro caso lo que genera es una atrofia muscular en mi caso están afectados las extremidades curiosamente aquello que me ha dado de comer durante tantos años suelo decir que igual he gastado las pilas alcanizas un poco de tiempo pero bueno que me quiten lo bailado no entonces esto vamos a decir que a mí me ha generado esta limitación esta atrofia en las extremidades pero también otros compañeros que empiezan sintiendo que los músculos que la posibilidad de comunicarse de deglutir e incluso en un momento dado a todos de respirar se ven afectados entonces ya un momento que nosotros perdemos la capacidad de comunicarnos por suerte hay tecnología que a través de nuestros iris y una pantalla nosotros podemos comunicarme hasta comunicarnos hasta el último día te hacen una pez tú comes a través de una sonda cuando ya tienes problemas para para deglutir y cuando tú tienes problemas respiratorios tú tienes la posibilidad de hacerte una traqueostomía que lo que hace es alargar tu esperanza de vida y estabilizar en cierta manera la enfermedad pero final sí aunque tú te han afectado las extremidades va a acabar llegando el momento en unos más tarde en otros antes pero la mayoría por no decir todos acaban llegando a ese momento y ahora voy a contar un detalle de ese momento pero antes quiero decir a la gente que toda esta limitación física y un momento que lo que nos genera es que nos quedamos inmóviles en una cama pero lo que no se ven afectadas entre otras cosas es nuestra capacidad cognitiva y hay gente que me dice joder esto es muy cruel no nos traes que tú seas consciente de ese deterioro hasta el último día esto es muy duro le digo sí pero sería mucho peor que yo no supiese ni con quién estoy hablando entonces yo suelo decir que el hecho de que yo me vaya a poder sentir juan carlos un sue hasta el último día porque lo esencial lo voy a tener y lo esencial te das de cuenta cuando estás en esta situación pues que es que te puedas comunicar que te puedas emocionar que puedas transmitir algo que que puedas sentir y obviamente eso lo voy a poder tener entonces eso además otros compañeros como jordi sabate me lo han mostrado y me han mostrado sobre todo su capacidad para seguir adelante con todas esas dificultades en ese estado tan avanzado de la enfermedad entonces eso es un poco lo que es la laela qué problema tiene esta enfermedad por la falta de ayudas y porque a nosotros nos 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 llevan un poco a servicios sociales en el momento del diagnóstico como consecuencia de pasar nuestra enfermedad en casa es que sobre todo y especialmente cuando llega el momento que tú tienes problemas respiratorios tienes que hacerte esa tráqueo claro lo primero que te preguntan los doctores es si tiene recursos para poder pasar las 24 horas personas acompañado de un cuidador que en este caso debería ser sanitario porque al final si hay problemas con la tráqueo tienes que saber qué hacer y si hay problemas con la p con la sonda también o sea no nos vale cualquiera que nos acompañe una persona random tiene que ser alguien es así entonces qué problema nos encontramos primero que no encontramos personal formado y muchas veces son nuestras parejas familiares los que tienen que enseñar a esos cuidadores lo que lo que tienen que hacer y segundo y lo más duro porque es lo que hace tomar una decisión a muchos y muchas compañeras de enfermedad que es que el coste de esos cuidadores va a nuestro cargo no hay ayudas entonces claro esta es una enfermedad clasista y a mí me jode sentirme un privilegiado porque por el tipo de día que he tenido a mí no me va a condicionar hasta qué día voy a poder mantener esta enfermedad o no voy a estar en este mundo no por una causa económica pero al 95% de mis compañeros y compañeras 95 95 les condiciona porque esta es una enfermedad carísima claro son mínimo tres sueldos si encima tienes que poner algún ayudante para los fines de semana estamos hablando de casi cuatro sueldos cuatro sueldos vamos a ponerles de 1500 euros yo siempre digo por la responsabilidad que tienen creo que debería ser un sueldo más o menos fijo bien no 1500 por tres o por cuatro por por 12 o con por 14 pagas que familia que arreglado tiene claro no no entonces que deciden muchos compañeros y compañeras dejarse ir morir y que la gente decida morirse porque siente que es una carga económica para su familia creo que esto no lo deberíamos de permitir como sociedad porque en definitiva estamos poniendo en duda el derecho más importante del ser humano de las personas que es el derecho a la vida el derecho a una vida digna que es lo que estamos reivindicando entonces bueno esperamos que este continuo poder hacer ruido gracias a vosotros los medios de comunicación que le habéis dado continuidad ya vamos a decir ya hemos conseguido que se reúnan con nosotros la administración los políticos pero necesitamos que sean lo más rápidos y efectivos posibles porque esta enfermedad no espera a nadie cuantos afectados hay de la en españa es verdad esto no lo he dicho somos más o menos no se sabe exactamente pero somos unos cuatro mil cuatro mil que se mantiene más o menos en esa en ese número pero se mantiene no se todos los mismos claro muchos van falleciendo claro hay una media de tres compañeros que nos dejan cada día y hay una media de tres personas que se añaden al equipo entonces claro no somos cuatro mil los mismos que nos ha tocado la macabra lotería no no esto le puede tocar a cualquiera porque la hela no sabe como la mayoría de las enfermedades ni de procedencia ni de ni de ideologías ni de colores no sabe absolutamente nada entonces esto mientras no se demuestre lo contrario porque está la gran dificultad que de momento no saben las causas no es el problema claro es una enfermedad a día de hoy sin cura y sin tratamiento no tenéis ni algún tipo de medicación tomamos una pastilla se llama rilusol que no te garantizan que el 100% de los pacientes le puede hacer efecto y el efecto en teoría que te hace hablan de enlentecer la presión de la enfermedad como dos cuatro meses estamos hablando de nada de casi nada casi nada entonces nosotros al final a la sanidad prácticamente le salimos gratis gratis porque exceptuando cuando nos tenemos que hacer la tráqueo o poner la peg el resto nosotros estamos en casa claro y en casa las ayudas con servicios sociales son mínimas claro tienes 70 horas de acompañamiento durante un mes 70 horas nos las comemos en tres días nosotros con eso nos vale entonces yo suelo decir Jordi que creo que la mayor injusticia en este caso de la democracia del sistema en que vivimos es tratar a todos los enfermos curiosamente de la misma manera a veces parece que la igualdad es donde está lo exigible o lo perfecto pero en este caso yo creo que no porque yo desde mi punto de vista lo que siento es que las ayudas tú las tienes que relacionar con las consecuencias de cada enfermedad y las consecuencias de cada enfermedad son diferentes total claro nosotros nosotros no 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 gastamos un duro en un tratamiento porque no lo hay nosotros no gastamos un duro en un hospital porque no lo pasamos allí la la enfermedad entonces tendrán que ayudarnos con esos cuidadores que tienen que venir a casa para compensar y sobre todo para poder hacer la quimio se paga y claro y que también es muy caro carísimo carísimo y está y es fantástico y ojalá que todos los cánceres se pudiesen curar en el endes que de gracia hay algunos aunque no pero hay muchos que sí y se intenta y se tiene ese tratamiento y por lo menos das una esperanza de vida pero claro qué esperanza de vida puede tener una persona con ella sin recursos con la limitación que ya te genera las consecuencias que tiene ya la propia enfermedad si además le añades esa falta de ayudas